nuevo vídeo Yo soy TheRobin y les traigo un duelo en modo arcade uno contra uno venga ya, de verdad de verdad esta noche no es mi noche está raro, pero bueno vamos a ver si logramos hacer algo y 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 Ahora vuelvo. Sayonara. ¿Qué hay por aquí? Hola. Siempre hay que tener una puerta trasera. La sombra os atrapa. Hola, Olita. Translocación completa. Ahí estamos. In extremis, sí señor. Sí señor. Venga. Venga, va, esto va a ser... Esto va a ser epicísimo. Vamos. ¡Que se escuchen los disparos! ¡Veo una torreta enemiga! Ahora sí que estamos lo dejando. ¡Veo otra! ¡Veo otra! Punta. ¡Veo una torreta, enemigas! ¡Date! ¡Estás destruyendo mi torreta! ¡Mi torreta! ¡Torreta, enemiga destruida! ¡No es nada de las mías! ¡Ja, ja, ja! ¡No verás lo que tengo planeado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Voy a ver que tal se da con Traffer espera ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Corsada! Bueno Ahí estaba FK claramente Cuatro a uno Suena a paliza, no es por nada Pero bueno Averemos Porque con Ana soy bastante malo Y creerme Es cuando digo que soy muy malo Ah, no sé por qué he usado esto ¿Os podéis hacer una idea de lo malo que soy? No veas que estaba FK Ah, bueno, se ha rendido Pues, sí que es que te diga No me gusta la actitud esa de Pues como voy perdiendo 4-1 Me voy y me dejo esto No, no es la actitud Que tienes que tener para jugar contra uno Juegalos Ganalos Si eres mejor o peor de los Y aprendes si eres peor Yo he perdido a uno Bueno Solo uno Que yo sepa Sí Desde que he estado ahí Desde que hablo de los uno Porque no lleva mucho Lleva No sé cuánto tiempo Bueno Desde que pusieron los versus uno Pues creo que he perdido uno o dos Pero bueno Cuando pierdes Lo que haces es aprender Aprender que has hecho mal Y corregirlo No es la actitud adecuada Coger y decir Pues me voy 4-1 Y me estás toreando con la traje Por eso es que La tracer es así ¿Qué quieres? Que me quede quieto Y que me dispare Pues hijo mío No es lo que voy a hacer Bueno Pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado A mí me ha gustado La verdad Aunque no me ha gustado El final Pero bueno ¿Qué se puede hacer Antes de eso no? Si os ha gustado De verdad Darle like Dejar vuestros comentarios No cuesta nada Darle pulgada arriba Porque Ayudáis bastante Al canal La gente es vaga La gente es vaga Es que parece que le cuesta Dar pichar al ratón Es vaga No sé A ver si me entiendes Si os gusta Darle like Si no os gusta Vale No comprendo Traeré más Porque es un modo de juego Uno contra uno Que me Atrae mucho La verdad Porque soy una persona Bastante competitiva Así que No os preocupéis Que me deis Más likes O menos Yo seguiré trayendo El duelo Misterioso Así que Hasta el próximo vídeo Adiós Nos vemos Bye bye Que vaya bien